El easter egg para tener tu clase gratis y rápido Mucha de esto es aquí, ¿no? Te metí aquí Vamos pa' abajo Activo la ducha Aquí está, tarjeta olvidada Nos piramos Vámonos Después nos vamos pa' Stronghold Loco, el espíritu se trata mucho, andátelo Entramos aquí Abrimos Tarjeta olvidada Y te da una clase Qué bonito que es el fútbol, pime ¿Tienes clase haciendo eso? Sigue estando ese easter egg, bro Qué bonito